Actualidad en Tecnología Y hoy nos vas a platicar del lanzamiento del Falcon Heavy al espacio Ahora sí que Actualidad en Tecnología Porque se habrán notado, ha sido uno de los temas que han estado muy muy fuertes desde ayer Una compañía privada llamada SpaceX lanzó ayer al espacio lo que es el cohete más potente de la historia En lo que fue una prueba de vuelo Llevó un auto convertible rojo con un astronauta de plástico al espacio En pocas palabras eso es lo que sucedió ayer Pero que tiene muchísimo significado en lo que es el avance en la tecnología aeronáutica Porque bien pudo haber fallado y explotado todo antes de despegar Pero todo salió prácticamente a la perfección Lo cual indica que van por buen camino para lograr el sueño de Elon Musk El dueño de SpaceX de llegar a Marte en 2022 Que no creo que ocurra en 2022 pero en algún momento lo va a hacer Sí, caray, ya está muy cercana la fecha, sonaba lejana pero no, ya no falta tanto, ¿no? Exacto, tienen años trabajando en esto El lanzamiento del Falcon Heavy que es un cohete formado por tres grandes cohetes Que puede llevar una carga de 64 toneladas Es uno de estos pasos que va a permitir llevar un transbordador ya tripulado con personas O satélites o no dejemos de olvidar que esto es un negocio Entonces ellos hacen esta prueba para que todo el mundo lo vea Y para que las compañías satelitales, para que compañías como la NASA digan Ah, mira, ten dinero y hazlo tú por mí Oye, si te hicieran la invitación de vamos a disfrutar de ser los primeros humanos en estar en Marte ¿Te aventarías? Oh, sí ¿En serio? No tengo la condición física, no tengo el conocimiento Pero imagina la experiencia de poder salir del planeta y estar lejos, lejos Es complicado, pero pues esta es una de las ideas que tiene Elon Musk Que dice que la salvación de la humanidad va a hacer huir a otro planeta Y está trabajando para ellos Es tal cual el avance en tecnología que están mostrando Y que ayer se transmitió en vivo a través de YouTube para todo el mundo Y que 2.3 millones de personas vieron en vivo Oye, Arturo, y además fíjate que aunque no seamos expertos A lo mejor y que no seamos astronautas Desde el tema de ver el cohete Yo creo que, bueno, este aparato Yo no me atrevo a decirle, categorizarlo en algún término Pero es que ya desde verlo Es otra forma, otra tecnología, ¿no? Sí, aparte es el avance de los procesos El Heddy Falcon está formado por un cohete núcleo Y dos cohetes alternos llamados Boosters Que después de dos minutos y medio de propulsión se soltaron Y aterrizaron perfectamente sincronizados en la plataforma Donde tenían que aterrizar La tecnología va avanzando Antes, no sé si recuerdas aquellos viejos lanzamientos Al espacio que se iba despedazando Y ahí después iban y recogían los pedazos al mar De los cohetes Ahora estos mismos cohetes se teledirigieron a una plataforma Y aterrizaron parados Al mismo tiempo Están las fotos y los videos espectaculares De cómo lo van haciendo Y eso solo significa que los avances van justo por donde Los han querido llevar Están haciendo las cosas bien Lo están logrando Son inversiones millonarias las que se hacen para realizar este tipo de pruebas De hecho, esta prueba Se tenía que haber hecho hace cuatro años Según los planes que llevaban Pero No lograban lo que esperaban Por lo tanto, no hacían como el lanzamiento oficial Lo de ayer fue una prueba de vuelo Así lo llaman Pero esto en un futuro va a llevar De hecho, dicen que ya hay dos personas por ahí Con muchísimo dinero Que ya dieron donativos para la investigación Porque quieren ir en los primeros viajes tripulados a la luna A darle una vuelta Dicen que probablemente no puedan aterrizar en la luna Porque eso ya implica costos muchísimo más altos Pero sí darle una vuelta a la luna Y después regresar a la tierra También se va a hacer turismo Claro Y que hay una fila larga de personas Con ese deseo de ser Ahora sí que De los que puedan hacer historia No solo en conocer Sino habitar Otro lugar Yo creo que ese es el sueño del ser humano Desde hace bastantes años No sea Marte O sea, donde sea Lejos de la tierra Y primero hay que investigarlos Para poder saber a qué se enfrenta uno Este lanzamiento Que llevó este auto Tesla convertible rojo al espacio Se supone que iba a estar Más o menos por la órbita de Marte Hoy dijeron que ya se les pasó Y está cerca Entre Marte y Júpiter En el anillo de asteroides Y todo esto Obviamente lleva a cámaras Que transmiten hasta acá Permite Realizar una investigación más profunda De cómo son las condiciones De aquel lado Para poder saber A qué se pueden enfrentar En una misión tripulada Y no necesariamente perder vidas Al arriesgarse En hacerlo Con humanos Desde la primera ocasión Esto podría La radiación Podría afectar El automóvil ¿No? El Telsa Tengo entendido Sí, sí, sí Y eso están estorando Con las pruebas También Este Este Starman Que llamaron El piloto Maniquí Que lleva el auto Que aparte va Sonando Space Odyssey De David Bowie En el estereo del carro Todo el tiempo Aunque en el espacio No se escucha Pero ahí va Dándole play Es el traje Que van a usar Los astronautas De SpaceX Entonces es una prueba También para el traje Para ver cómo resiste Todas las condiciones A las que puede enfrentarse En el exterior O sea Hasta lo que parece Que es puro adorno No deja de ser Una prueba científica Que se está realizando En este momento Todo tiene por qué Y el auto está increíble Dicho sea de paso ¿Eh? Sí Es la otra diversión De la misma Que hacer estos carros Con tanta tecnología Y también tan costosos Claro Oye Y fíjate que Solo con ver el video Ya te sorprende Este Pues este arranque ¿No? Cómo se fue De una manera Tan Tan fina ¿No? Estamos acostumbrados Al Al cohete Que como bien decías Detona y se va Lo vemos que se va Ahora sí queda Toda máquina Y acá Es un despegue Tan fino Tan Que hasta por momentos Pareciera en cámara lenta Sabemos que no es así Pero es tan fino Que la verdad Es que se nota muchísimo Cómo se ha avanzado En esta materia ¿Eh? Sí Por algo se retrasó Tantos años Para poder lograrlo De la manera En la que lo quieren Lo mismo pasó Con los trajes Este traje espacial Uno de los grandes retos Era dejarlo bonito Y a la vez funcional Porque para Space X Y para Tesla Todo debe de ser bonito Entonces Es parte de Entonces Desde el despegue Tiene que ser elegante Tiene que ser limpio Tiene que Ya compartieron las fotos Ahora de los De los cohetes Ya en el suelo Todos quemados Pero Llegaron de pie Entonces Es parte de Y por eso Se va a retrasar Y se va a retrasar La investigación No creo que Vayan a llegar Con una Con una misión Tripulada a Marte En dos mil veintidós Como es la idea Pero dos mil treinta No lo dudo Pero casi nada Claro Sí Pues estaremos ahí Primero Dios Que nos permita ver Esta Esta llegada del hombre A el planeta Marte Mi querido Arturo Muchísimas gracias Me quedan algunos segundos Por favor Tus redes sociales Nos pueden encontrar Como USU Digital Nosotros nos dedicamos A soluciones Para comunicación Y publicidad A través de internet O no tan tecnológicas Como las conferencias SpaceX Pero aquí estamos Para cuestiones Más mortales Nos encuentran en Hola Arroba USU Punto Digital Muy bien Arturo Pues un abrazo Muchísimas gracias Gracias Angelina Hasta la próxima semana Hasta pronto